En el sitio fundacional de la ciudad de Pinar del Río, dieron la bienvenida a la Brigada Canadiense de Trabajo Voluntario Ernesto Che Guevara, que contribuirá con la recuperación del territorio tras el paso del huracán Ian y visitará importantes sitios de interés económico y social. Integrado por más de una treintena de activistas, el proyecto de la Red Canadiense de Solidaridad con Cuba durante casi tres décadas ha brindado su apoyo ante la región del bloqueo norteamericano. Una de las cosas más importantes para nosotros es ver la fortaleza del pueblo cubano, la lucha del pueblo cubano ante las dificultades y es muy importante que los canadienses que vienen acá en la realidad vean esa realidad del pueblo cubano. Yo vivo en Florida, donde hay muchos cubanos diciendo muchas cosas sobre este país y yo quise verlo por mis propios ojos y me parece que es un país bello, con mucha gente que son, que tienen mucho para estar orgulloso. En el encuentro conocieron sobre la historia de la provincia más occidental en estrecho vínculo con el Che, un hombre que inspira y mantiene su legado en las nuevas generaciones. Vemos a Che Guevara en toda Cuba, representado en toda Cuba. Vemos que Che Guevara, que la revolución cubana representa el espíritu de Che Guevara. Hasta el 8 de mayo, los también militantes del Partido Comunista de Canadá protagonizarán jornadas productivas y sostendrán intercambios en diferentes espacios. Desde Pinar del Río, Joslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.